Enrique Peña Nieto reiteró que como presidente de la República, su mayor compromiso y razón es velar por los mexicanos y pensar en el futuro que tendrá el país. Refirió que en algunas ocasiones las decisiones tomadas no se terminan de entender y comprender en su justa dimensión, pero que él continuará su trabajo pensando solamente en México y en todos los mexicanos. Las decisiones en el orden político a veces también sujetas a enorme polémica, pero me sostengo a lo que siempre he dicho, solo las he tomado pensando en México y en el futuro que tendrá. Y quizá hoy no se termine de entender, pero estoy seguro que llegará el momento que se comprenda el porqué de cada decisión tomada. Soy el primero en asumir plenamente mi responsabilidad, soy quien asume las decisiones plenamente consciente del porqué y para qué las he tomado y seguiré actuando de esa manera, solo pensando en algo, en México y en todos los mexicanos. Me seguiré conduciendo con firmeza, con gran firmeza y con enorme compromiso, con enorme compromiso a partir de lo que para mí representa un privilegio de vida, ser el presidente de los mexicanos. Al hacer entrega del Parque Ecológico, Cultural y Deportivo Ecoparque, Centenario Toma de Zacatecas y casas del programa Vivienda Joven en dicho estado, el primer mandatario invitó a la gente a corroborar los avances y logros de su gobierno a través de la página de Presidencia de la República. Porque luego no faltan las voces que siempre serán bienvenidas, las voces críticas, las voces opositoras, las voces que a veces descalifican, que son bienvenidas porque solo es parte de una democracia. Y en la democracia caben todas las expresiones, cabe la libertad de expresión y cabe la opinión que disiente de algunas posiciones. Pero lo que no está a discusión son los avances y los logros, los resultados. Con información de Araceli Rivera, Notimex.